hola colegas vamos a repostar o a tanquear entonces que tenemos en cuenta al momento de tanquear lo posible hacerlo en la mañana para que la gasolina no esté evaporada en las estaciones de servicio como tal está lo mejor posible como segundo punto pues los días en que no no hagan llenado como tal de las estaciones de servicio creamos que no está el carro tanque ahí ya no tampoco más que todo sólo eso no se llena el carro tanque y que no la gasolina queda turbia y queda con todo el mugre que tenga al fondo del tanque de la gasolina de ahí que no se sabe cómo se haga la limpieza si la hace regular o no la hace regular entonces lo recomendable es hacerlo en las mañanas cuando la está sentada el mugre al fondo y lo que se juega un poquito es a la ruleta ahí porque uno no sabe en la estación de servicio cuánta gasolina que es realmente y que en qué nivel esté con respecto al llenado entonces vamos a hacer esta prueba hoy vamos a preguntarle a la persona en la estación de servicio si sabe que también nos faltan a ver qué nos responde bueno por eso llegamos mirando algo acá como vemos esta estaba como vacía no estaba en el punto donde puso la mano del señor y de todo lo que entró a la varilla una parte me traen una varilla pueden haber removido y movido como tal la no sé qué más cosas o mantenimiento habrán hecho pero lo mejor es no tanquear acá sabemos cómo está la gasolina vamos a ir a otro lado ya sé de dónde digamos cuando se ve algo así mejor pues quedarse con esta estación uno no sabe realmente qué pasó sí pero lo mejor es por todo punto si llegó uno no sabe qué había pasado antes se habrán colocado algún aditivo no habrán colocado algún aditivo para limpieza del tanque como tal entonces es difícil determinar la cuestión no 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 ¡Gracias! El cosita por pequeña sirve Unos días, regalas llenas por favor ¿Reposaron hace poco la gasolina los tanques? No lo entiendo ¿Hace poco llenaron los tanques? No, ¿Ayer? Hoy no se descarga ¿Aca cuándo descarga? ¿Aquí todos los días se descarga? ¿Aquí todos los días viene un tanque y descarga? ¿Por qué? Como mueve mucho el fluido Entonces queda todo el mugre del fondo del tanque Si Puede quedar ahí sucia la gasolina Para no Viene a tanquear ¿Se la causa el filtro? Sí Deciséis Ahora para un poquito y la dejamos en diecisiete Sí Sí Buen día Es como Es como Vemos Acá se postan todos los días Según Lo que nos dicen O sea Eso Eso Unos días sí Unos días no Queda muy difícil de terminar Bueno muchachos Esto es todo con respecto Los consejos de tanquear Realmente eso es Muy a la deriva Eso no hay forma de predecirlo realmente La muchacha La muchacha me contestó con Con duda lo del filtro No le había un filtro Antes de la manguera Por eso es importante que en nuestra moto haya un filtro como tal De gasolina Si El filtro es muy tosco como el de esta moto Una compra un filtro adicional que viene de espuma Que vale dos mil pesos Y ese hace que en el carburador no llegue Prácticamente casi nada de suciedad ni de sedimento Lógico Cada cierto tiempo Toca Del tanque Cuando sea Baja La gasolina Baja La gasolina Limpiar Ese filtro Limpiar Esta cuestión Para mantener limpio El sistema Como tal Bueno muchachos Eso es todo No Nada más que Comentarles Se dio de todo Gracias A Dios Que Hacen mediciones De Como lo de repostaje Si No pregunté de los niveles de Interpel Porque Basicamente Esto es incierto Lo del nivel Venga Niñita Estarán muertos Estarán vivos No creen 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 Estarán muertos Porque Bueno Buenos días Agente Cédula Buenos días Ya es señora Gracias Buen día Gracias Buen día Gracias Sversimen Nosotros Siguen ¿Los creen La que Si están en problemas ¿Para qué? Los que están resignados Que están amarradas Un espacio ¿Para qué, si? Uno Te lo no y muchas veces la que cuenta de uno comer carne, uno vendo las animales así pero ven el plato ya preparado o uno mismo prepara prende las presas y todo ya somos estos de una presa pero realmente cuando uno ve el animal si uno compara que uno está comiendo la presa a pesar de que haga remunerimiento, a mi si me da un poquito de remunerimiento bueno muchachos ahora si hasta acá todo espero les haya gustado los consejos ahí vimos que mientras no tenga un problema no hay nada que tener y pues estos tipos de oficiales no les puede pedir entonces es como tal documentos de la moto, bueno de la moto si pero ponerles partes y todo ese tipo de cuestiones no ellos pueden llamar a un agente de tránsito si y termina todo la cuestión pero como siempre es recomendable tener todo al día todo la tecnomecánica de la moto está en buen estado visualmente y todo casi se necesitan problemas listo nos vemos en un siguiente video chao chao colegas chao chao chao